Señoras y señores convencionales, soy Luis Mayor, convencional constituyente por el Distrito 23 de la región de la Araucanía. Una región maravillosa, con un tremendo potencial agrícola, cultural, turístico, con un extraordinario capital humano, pero sin embargo una de las más pobres o empobrecidas como consecuencia de conflictos no resueltos por el Estado. En mayo pasado, el pueblo de Chile nos eligió para redactar una constitución que tuviese por objeto dar satisfacción a las demandas y aspiraciones de los ciudadanos expresadas en protestas legítimas y pacíficas, las que desgraciadamente fueron empañadas por actos violentos y vandálicos cometidos por delincuentes y extremistas que no tienen relación alguna con lo que es la democracia. No me cabe duda que los chilenos que votaron por una constitución nueva no persiguen un experimento social y político que signifique un alto costo para las personas y las familias, sino que por el contrario, buscan lo que corresponde es estar disponible, perdón, me salté una vez, sino lo que buscan es mejorar la convivencia, sus condiciones de vida, crecer y avanzar desde lo que ya han logrado en las últimas décadas con certezas y seguridades y no dando un salto al vacío. La constitución es el estatuto jurídico que reconoce y garantiza a las personas sus derechos fundamentales, resguardando su dignidad y libre desarrollo personal, consignando además los deberes y obligaciones primordiales que deben cumplir tanto el Estado como los ciudadanos. La constitución establece cómo debemos organizar la vida en común y es por ello que un nuevo texto constitucional no puede ser planteado como un cambio total, refundacional, ignorando las instituciones, los principios y valores que como nación, con más de 200 años de historia republicana, respetamos profundamente y tenemos arraigados e incorporados en nuestra forma de ser y de existir. Lo que corresponde es estar disponibles para que a través del diálogo, de la discusión serena, considerando las diferentes posiciones y visiones políticas, ideológicas, sociales, con mucha generosidad, dispuestos a argumentar y a escuchar argumentos, buscar puntos de encuentro para lograr un texto constitucional que nos permita organizar la vida en común en forma pacífica y que nos garantice a todos los chilenos el orden, la libertad, la seguridad, el desarrollo personal y social, menos desigualdades, un mejor acceso a la justicia, a la educación, a la salud, a mejores pensiones. También, una nueva constitución es a una oportunidad para mejorar el Estado, el cual debe ser un ente moderno, eficiente, transparente, administrado por funcionarios de excelencia y no por activistas políticos, que sean modelos de probidad y respetuosos de los derechos de las personas. La excesiva demora u omisión en el ejercicio de la función pública debe ser reparada si ella se traduce en la pérdida de derechos y oportunidades para los particulares. Se hace absolutamente necesario que abordemos el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, el que debe realizarse teniendo en consideración la unidad del Estado y de la Nación. La incorporación de la plurinacionalidad en el texto constitucional, definida como, abro comillas, la existencia de varias naciones dentro de un Estado, cierro comillas, según muchos dicen entender, tiene múltiples implicancias y alcances que habrá que analizar detenidamente y con altura de miras. En lo personal, no me opongo a considerarlo, pero primero pongámonos de acuerdo de qué es lo que entendemos por aquello. La gran cantidad de derechos reclamados por los chilenos y prometidos y comprometidos y responsablemente por algunos para que puedan ser efectivamente considerados e implementados hace necesario que también asumamos algunas obligaciones y deberes mínimos, como por ejemplo, el respeto y tolerancia entre las personas que piensan distinto, el respeto a las autoridades civiles y militares, el respeto a la historia de Chile, su cultura y emblemas, lo que son el símbolo de nuestra unidad como Nación, el deber de respetar la ley y el Estado de Derecho, pues nadie puede estar por sobre la ley, el deber de pagar los impuestos que correspondan y trabajar para contribuir al sostenimiento de los gastos necesarios para satisfacer las necesidades colectivas y el gasto social, el deber de cuidar el medio ambiente y buscar la mejor utilización de los recursos naturales para lograr el equilibrio sustentable de los proyectos económicos, el deber de cuidar la propiedad pública y respetar la propiedad privada, el deber de generar las condiciones e incentivos para que los emprendedores y empresarios motores del desarrollo puedan materializar sus desafíos y proyectos. Respecto de la Araucanía, región que represento, es imperioso enfrentar en todas sus facetas la actual situación, que se arrastra por varias décadas, buscando soluciones basadas en el diálogo, la reparación, el reconocimiento y el progreso. Ello no obsta a exigir que todo proceso de diálogo sin exclusiones tenga como prerequisito una renuncia explícita a la violencia. Colegas convencionales, lo llamo a trabajar en forma dialogante y con mucha generosidad, sin trincheras ni prejuicios, para que logremos redactar una Constitución que le permita a las próximas generaciones vivir en armonía y poder cumplir sus sueños. En lo personal, estoy disponible para dialogar y llegar a acuerdos. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos